Con motivo del Puente de San José y de la Semana Santa, desde la Concejalía de Turismo, hemos presentado una serie de actividades específicas para intensificar la oferta turística en estas fechas, con el objetivo de ahondar en la promoción de nuestra ciudad y un mayor conocimiento de nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestras tradiciones. Tenemos varias actividades. En primer lugar, voy a presentar como novedad el proyecto de Semana Santa Inmersiva 360, 360 grados, que consiste en una apuesta para los cartageneros y turistas de una caza de realidad virtual que nos permite sumergirnos en las procesiones y los desfiles pasionales de la Semana Santa de Cartagena. Este proyecto se presenta en Fitur 2024 y tiene un gran éxito, con el resultado de 20 horas de grabación, con un material que la Fundación Integra ha editado y ha producido de nuestros tercios, de nuestros tronos y de nuestras procesiones, que le dan una gran belleza y un gran realismo. Tenemos aquí a Javier Martínez Gilbert, que nos va a contar cómo es esta experiencia, cómo se ha realizado. Entonces, le voy a dar a él la palabra enseguida para que él no lo cuente y solamente decir que esta experiencia la van a poder realizar todos los cartageneros y todos los turistas en el casino que nos ha cedido una parte de su sala de lectura que va a tener acceso desde la misma calle Mayor, los días miércoles 20, jueves 21 y viernes de Dolores, en horario de mañana de 11 y media a 2 de la tarde y miércoles y jueves en horario de tarde de 5 a 9 de la noche. Agradecer también la presencia de Rafael Ruiz Manteca, que viene en representación del casino a esta presentación. Lo que hoy presentamos es una muestra más de cómo la tecnología está al servicio de la sociedad, en este caso de los vecinos y de los turistas de Cartagena o que vienen a visitar Cartagena. Lo que presentamos hoy son unas gafas de realidad virtual que lo que nos ofrecen no es realidad virtual, sino una realidad, valga la redundancia, real, porque nos permite tener una inmersión en las procesiones de Cartagena. Cuando los ciudadanos, los vecinos, los turistas que vengan a Cartagena se pongan estas gafas, van a poder ver como si estuvieran dentro de una procesión literalmente. Se va a poder oír, se va a poder ver. Hemos usado última tecnología, la última tecnología audiovisual que hay hoy en día para grabar este tipo de actos. No solo se utiliza en el ámbito cultural o en el ámbito turístico, sino que también en los ámbitos deportivos, por ejemplo. Son unas cámaras de última generación, 8K, 360 grados, de manera que la experiencia inmersiva es literalmente como si estuviéramos viviendo en ese momento la procesión, el desfile pasional, lo que estemos viendo en ese momento. Desde el Gobierno regional la apuesta la tenemos, es una apuesta clara por la tecnología, pero no la tecnología como un fin en sí mismo, sino como un medio, como digo, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de nuestras empresas, de la sociedad en general. En este caso nos sirve para ámbitos de cultura, para ámbitos del turismo, pero también nosotros lo utilizamos a través de la Fundación Integra como un banco de pruebas de innovación. La Administración no solo tiene que estar proveyendo servicios a los ciudadanos, sino que también tenemos que implicarnos en la innovación, en el desarrollo, en la digitalización, y aplicar estas últimas tecnologías, como digo, en este caso como un banco de pruebas, para que el día de mañana las podamos utilizar en otros casos de uso, como puede ser en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, y como digo, al final que toda la tecnología esté en disposición de los ciudadanos de la región de Murcia con el fin de mejorar su calidad de vida. Contamos también con la presencia del hermano mayor del Cristo del Socorro, y con Cristina Pérez, que es la gerente de Puerto de Cultura actualmente. Tenemos también una representante de Aguismur, porque la segunda actividad que vamos a presentar desde la Concejalía de Turismo van a ser unas rutas guiadas, donde la Semana Santa va a ser la protagonista. Estas rutas se van a hacer jueves santo, viernes santo y sábado santo, en dos turnos que saldrán de la Oficina de Turismo del Palacio Consistorial en dos horarios. La duración será de hora y media y el primer turno será de 10 de la mañana a 11 y media y el segundo turno de 12 de la mañana a 1 y media. Se pasará por las cofradías, tanto la California como la Marraja, y las iglesias y las representaciones de Semana Santa, que más tienen vida esos días, para finalizar en Santa María. El plazo de inscripción es gratuito, es desde la página de turismo, turismo.cartagena.es. El plazo se abrirá el viernes, día 15, a partir de las 7 y media de la mañana y contamos con un pack de 25 personas por ruta, un total de 50 personas por día. Esperemos que esa experiencia también ayude a que los turistas conozcan nuestra Semana Santa, porque ese es el fin. Y luego, aprovechando estos días festivos y la recepción que tenemos de tanta gente de fuera, tenemos las actividades que se realizan desde Puerto de Culturas, que también quiero esta mañana que todo el mundo conozca para que tengan una amplia gama de actividades que también, aparte de estar relacionadas con Semana Santa, conozcan un poco nuestro patrimonio de la ciudad. Por ello, se podrá disfrutar de una visita guiada del teatro al pórtico tras la escena. El comienzo será en el Museo del Teatro Romano. Se podrá contemplar el panel pictórico de Marte recuperado en el pórtico del teatro para continuar por el Museo y, por último, el Teatro Romano, pasando por el Callejón de la Soledad y finalizando en los nuevos retos recuperados del pórtico occidental. Otra ruta llamada Cartagena, Romana y Mediterránea, que es una ruta guiada con paseo en el barco, que comenzará en el Museo del Teatro Romano para continuar por el barrio del Foro y finalizando en un paseo en barco por la bahía, donde navegaron los fenicios, los griegos, los cartagineses y los romanos. En tercer lugar, la última ruta será Caminos de Roma, donde los visitantes podrán conocer los lugares de la ciudad romana oculta durante los últimos siglos, por nuestras calles y nuestros edificios, recorriendo la Casa de la Fortuna, el barrio del Foro Romano, el Teatro Romano y visitando de modo exclusivo el nuevo yacimiento del Cardo Máximo en la calle de la Serreta. Las entradas de estas tres rutas se pueden adquirir en la página web de Cartagena Puerto de Culturas y de forma presencial en las taquillas de cualquier centro de interpretación y en los museos.